Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Buen día don Mario, siguen luchando, siguen peleando. Sí, y nos queda otra, mire. La verdad que ya van varios meses que nos deben el pago y por lo que nos hemos enterado últimamente, la única respuesta que hemos tenido es que no hay plata. Entonces yo calculo que de alguna forma esto se va a tener que solucionar, si no vamos a estar en un conflicto permanente, que creo que es lo que no queremos ni tampoco merecemos, estar haciendo esto para poder cobrar lo adeudado. Bueno, de los papeles firmados no se cumplió nada. Mire, de los actos que firmamos el otro día, la verdad es que hubo un compromiso en tiempo y forma de hacer los pagos y tampoco eso ocurrió, o sea que ya licenamente es muy difícil cuando usted afirma algo y firma y no cumple. Ahora ya el problema se agudiza porque es muy difícil ya tener confianza en la respuesta que uno puede recibir de parte de la empresa. Así que vamos a ver cómo se soluciona este problema y acá hay una sola forma de arreglarlo, es que se pague en tiempo y forma, no hay otra forma de actuar acá en este sentido. Gracias. 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 Gracias.